¿Qué es la sección del registro civil de la localidad? Aquí al frente de la plaza, un lugar muy lindo, y en el día de la fecha estamos inaugurándola formalmente. Aquí en la localidad de Renca nosotros ya teníamos una seccional del registro civil trabajando. Sucede, como te explicaba anteriormente, que por esas cuestiones edilicias no pudimos seguir manteniendo la oficina abierta, tuvimos que cerrarla por un tiempo. Luego, bueno, hemos acordado con la señora intendenta el traslado a esta nueva dependencia y, bueno, por eso en este momento la estamos inaugurando. El horario de atención es el horario de la administración pública provincial, es de 8 a 14 horas. Y los trámites que realizamos es todo lo referido a DNI, esto es DNI nuevo, cambios de domicilio, DNI para menores, y también todo lo que es entrega de actas, actas de nacimiento, defunción, matrimonio y celebración de matrimonios. Aquí abarca la localidad de Renca, porque en Tilizarado tenemos una seccional, así que estamos trabajando con la localidad de Renca y las, digamos, zonas rurales próximas. Exactamente. Paraje. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.